Siempre hay una canción que te puede cambiar Siempre hay alguien con quien soñar Tanto amor para dar Siempre hay una emoción, un deseo de paz Siempre hay alguien para brindar con la felicidad Navidad, Navidad, siempre unidos Navidad, alegrías compartidas para dar Navidad para amar y un deseo en Navidad Todos juntos, una vez más Siempre hay una canción Siempre hay una canción Un momento de amor Siempre hay tiempo para soñar Con un mundo mejor Una estrella fugaz Un deseo de paz Siempre hay alguien para brindar Por la felicidad Por la felicidad Navidad, Navidad Siempre unidos Navidad, alegrías compartidas para dar Navidad para amar y un deseo en Navidad Todos juntos, una vez más Cuando duro en Navidad Navidad, Navidad Una estrella nos dará Alegrías compartidas para dar Navidad para amar Y un tercer Navidad Esta noche reina el alma Navidad, Navidad, dulce Navidad Navidad, dulce Navidad